Tenemos nuevo ticket de ensueño UR por el quinto aniversario así que hoy les voy a dar mis recomendaciones para gastárselo. Hola qué tal están aquí con otro vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links como siempre les doy mis recomendaciones para el nuevo ticket de ensueños. Nos vamos directamente a la tienda y siempre les recomiendo agarrar esto porque con esto se pueden decidir de una mejor manera. Recuerden el ticket de ensueño llega hasta la caja número 35 quiere decir que The Darkness, Gimmick y Art of Atlantis para abajo pueden agarrar cualquier carta UR. Y bueno como siempre mi primera recomendación es no se lo gasten hasta estar 100% seguro. Recuerden que de todas maneras el ticket se caduca hasta dentro de un año hasta finales de enero del siguiente año así que tienen tiempo y en ese tiempo puede ser que salga no sean algún arquetipo que les interese y que requiera de alguna carta vieja. Pasó muy parecido con las arpías que necesitaban unas cartas viejas para ser más poderosas. Siempre tienen la opción de guardarlo luego es como siempre si vas a agarrar alguna promoción la de 50% de descuento o la Selection Box primero haz eso porque de ahí puedes sacar varias cartas o te evitas agarrar cosas con tickets de ensueño. Links de recomendaciones si te conviene o no la Selection Box y también del segundo porcento descuento en la descripción. La siguiente es que solamente agarre las cajas grandes para el ticket UR. ¿Por qué? Porque es más probable que puedas sacar una carta UR en las minicajas. Es decir te vas a gastar muchas más gemas en conseguir una UR de caja grande que de una minicaja. Entonces aprovechas mucho mejor tu ticket en una UR de caja grande. Y lo mismo pasas para únicamente los Free2Play si quieren alguna carta de estructura esta es su oportunidad de conseguir otra copia de alguna de ellas. Pero como dije únicamente para los Free2Play porque si de todas más vas a comprar la estructura es mejor gastarse el dinero ya que te vienen todas las cartas. Y la última recomendación como siempre es que agarren mejor Staples. ¿Por qué? Porque algo de un arquetipo específico únicamente vas a querer la tercera copia. Eso quiere decir hasta el final. Mientras que las Staples siempre te van a servir para lo que sea y incluso puedes agarrar la segunda o incluso tercera copia dependiendo de cada Staples. Pero igual con dos es suficiente es mejor tener más Staples diferentes a tener más copias de una sola. Y listo recuerden que la promoción de 50% de descuento en gemas llega hasta aquí. Así que si les interesa algo de más abajo pueden agarrarlo con mucha promoción siempre y cuando les interesen varias cartas de la caja. Si solamente es una carta y es de una caja grande pues igual y tickets de ensueño sería mucho mejor. Vale ahora sí voy por mis recomendaciones de cartas. Vamos a agarrar el ticket. Vámonos yo creo que hasta abajo debe de estar. Debe ser el último ticket que se caduque. Sí, quinto aniversario. Se caduca hasta el día 31 de enero como dije del 2023. Le pican ahí y lo primero que les recomiendo es picarle aquí y ponerle en cajas. Vale ahora sí aparece cajas. Pensé que no iba a aparecer pero bueno. Y así nada más aparecen puramente cartas de cajas. No aparecen los de eventos. Muy importante eso. Y la otra es que le piquen aquí y poner fecha de publicación ya que así saben cuáles son las cartas más nuevas y más viejas. Entonces yo siempre le pongo las más nuevas porque son casi siempre más poderosas. Vale entonces primero vámonos con las staples. Como siempre las cartas mágicas y de trampa serán las mejores. En primer lugar voy a poner el tifón. Muy buena carta. Destruye cualquier carta de magia y trampa en el campo. Es de juego rápido. La puedes activar en tu turno o en turno al oponente. Y es nueva carta así que pues sí no va a estar en promoción. Y la caja donde sale no está tan guau. A menos que te quieras armar algunos objetivos que vienen ahí. Creo que vienen los TGS y cosas así. Pero sí no hay ningún deck competitivo. La única carta es esta. Luego nos vamos a el ciclón del cosmos. Una muy buena carta también. Igual hace lo mismo quitarte una carta de magia y trampa. La diferencia es que lo destierra. Entonces por ejemplo si le pegas a los péndulos es mucho mejor porque así se van desterrados en lugar de irse al extra deck. Y aparte pagas mil puntos de vida. Puede ser negativo esto. Pero para algunas habilidades pagar mil puntos de vida te ayudan a activarlas. Por eso es que siempre va a ser mi segundo lugar. Y tercer lugar tenemos la lanza prohibida. Esta puede ser actualmente más usado que el ciclón. La diferencia es que el ciclón del cosmos viene en una caja que no se usa para nada. Entonces la recomiendo más. Y esta algunas veces se usan los sincros que vienen aquí. Por eso es que les digo que primero consideren esta cajita. A ver si quieren algo más de ahí. Si no quieren nada más. Vénganse por una lanza. Mención honorífica. Tenemos el cofrador deseado. Únicamente para los free to play. Porque únicamente se consigue en estructura de paga. Vale nos vamos a las trampas entonces. Primero en lugar yo creo que seguiría considerando el agujero de trampa exclusa. Igual que el ciclón del cosmos. Solamente es la única carta que quieres de dicha caja. Así que mejor ahorrate esas 2500 gemas aunque esté en promo. Y la siguiente carta que recomendaría sería la cadena demoníaca. Esta si no está en promoción. Es una buena carta de sacar. Claro actualmente no es tan competitiva pero bueno. Te ahorras esas gemas. No tienen la ansiedad de irte a dicha caja. Y por último está la canadia. Muy buena carta. Igual no está siendo tan usada actualmente. Pero bueno igual también está en promo. Entonces si quieren armarse con los enmascarados. Les recomiendo mejor irse a dicha caja. Pero si no. De una vez saquen esta carta. Y menciones honoríficas. Pues tenemos las cartas que son de minicajas. Romperaygeki y balista. Son buenas staples. De vez en cuando se usan. Pero como dije son minicajas. Así que pues es más fácil sacarlas con gemas. Esto es en caso de que ya tengas las demás cartas. Y nos vamos a las recomendaciones de monstruos. Cada vez van habiendo más y más monstruos del extra deck. Que son muy buenos. Y esas sí se pueden considerar estepos. Ya que se pueden algunos meter en casi todos los decks. Pero bueno. Aquí como primer lugar. Igual que el ciclón y que la esclusa. Considero la esfera kuribo. La caja ya es muy vieja. Lo único que podrías considerar es el pasaje de los tesoros. Literalmente una carta N. Y eso simplemente es para farmeos. Pero bueno. Para los que quieran más copias de esta. Yo creo que tickets de ensueño sería una muy buena inversión. Luego la siguiente. Aquí sí tengo que buscar más ya directamente. Sería la diva. De hecho yo mis dos divas que tengo. Es de vida tickets de ensueño. Yo creo que mi siguiente ticket de ensueño que se me caduque. Lo agarré para mi tercera diva. Y es que este. Aunque no te quieras hacer el deck de Water Exit. De todas maneras te sirve muy bien. Porque ella misma se puede sacar. Entonces en cualquier deck que tenga Exit 2. Puedes sacarlo. O si usas la habilidad de agua. Pues obviamente ya te permite hacer Exit 4. Haciéndolo una muy buena carta. Y nos vamos ahora sí un poco más de cosas genéricas y nuevas. Como dije varios Exits o Syncros se pueden considerar. Lo malo es que la mayoría de los buenos buenos casi todos son de mini cajas. Si al caso este güey. Pero nada más es para guerreros. Si no es tan guau. O sea no es tan esencial. Pues simplemente es un bitter. Entonces de los buenos buenos nos vamos hasta la caja donde viene el Potolomeo. Aquí sí. Potolomeo es muy muy bueno. De los mejores rangos 6. Pero lo malo es que su caja está decente. La caja donde viene está buena para abrir. Ya que te viene el Levionero. Y también te viene otro Exit que voy a recomendar que es el Dragón Hierático. Un rango 8 muy bueno. Entonces pues más o menos. Y luego también tenemos la caja de agua. Pero igual casi siempre consideran pues el número 32. Y esto es exclusivamente para los Water Exit. Ya que agua necesitas a los de agua. Y pues listo prácticamente. Ya no hay algo tan importante que venga en alguna caja grande. Como dije si quieren terminar algún deck como por ejemplo de Death. Pues solamente úsenlo para su tercera copia. Y bueno. Menciones honoríficas. Miselanasaurio. Pero esto va a ser únicamente cuando salgan algún buen soporte para Dinos. Siguen esperando al Ultimate Conductor. Y también el de estructura. Mago silencioso. De thickness. Únicamente para los 100% free to play. Yo así conseguí mis tres copias. Pero bueno. Esas son mis recomendaciones para este nuevo ticket de ensueño UR del aniversario. Como dije. Tienen mucho tiempo para invertirlo. Por si aún con este video no se decidieron. Pero bueno. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan en qué gastar sus tickets de ensueño. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau.